Es un momento de tener mucha concentración porque ya se está acabando el partido, se viene de momentos en que se ha parado el juego y retomar esa concentración cuando el balón vuelve a estar en movimiento es importante. Entonces nos faltó estar concentrados en ese final del primer tiempo y después, como dice el profe, concretar algunas opciones que generamos para de pronto empatar el partido o hacer un gol más que el rival que nos dé la victoria. Nos gusta este tipo de partidos y por eso en ciertos momentos salimos a jugar de igual a igual porque es lo que queremos, es la manera en que nos queremos medir, en que queremos afrontar esto porque tenemos los jugadores para hacerlo, tenemos el equipo para hacerlo y bueno, hay que aprender, corregir y crecer para lo que viene.